Si tienes ese don, ¿lo puedes usar cuando tú quieras? ¿O cómo es ese don de la lengua? Si yo le digo, la gente no me va a creer. Mejor que le diga la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Usted verá lo que dice la Biblia y lo que ella diga, listo. Ni para allá ni para acá. Lo que diga la Biblia. Pero mientras que lo encuentra, debo recordarle que el don de lenguas es todo lo contrario a lo que pasó en la Torre de Babel. Que todos hablaban un mismo idioma y quisieron edificar hasta alcanzar el cielo y Dios les confundió las lenguas. Cuando viene el Espíritu Santo, todos hablan idiomas distintos, y Dios manda el Espíritu Santo, ellos hablan un idioma y todo el mundo les entiende. Lo vuelve a unir. Eso están hechos dos. Pero luego San Pablo habla del don de lengua ese, que a veces puede expresar ejemidos que no pueden ser explicados, sino con la inspiración divina. Primera de Corintio, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. No dicen especialmente el don de lenguas. Partamos de allí. Los protestantes piensan que la Biblia dice que el más importante es el don de lenguas. Los carismáticos piensan, no todos, pero algunos, que el don más importante es el don de lenguas. Repítalo. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. No dicen el don de lenguas. El especial, el especial es el don de profecía. El poder llevar la palabra del Señor, el mensaje a grandes y pequeños, a feos y bonitos, pobres y ricos, niños y adultos. A todos, y que todos puedan entender el mensaje del Señor. Aspiren ese don. Siga. El que habla en lenguas. El que habla en lenguas. Entonces, sí existe el don de lenguas. Sí existe. Pero Pablo dice, a pesar de que yo sé que existe, ese no es el primero. Ese no es el más importante. Y si no es el más importante, ¿por qué los protestantes lo ponen de primero? Y Pablo sabe que existe el don de lenguas, pero no lo pone de primero. No dice, esto es lo más importante. No dice, por encima del don de lenguas, está la profecía. El don de profecía. El saber predicar la palabra de Dios en el idioma de que la gente la escuche y la entienda. Y de la manera más sencilla, que la gente lo escuche y la entienda. Siga. El que habla en lenguas, habla a Dios, pero no a los hombres. Pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Nadie le entiende. Son tan misteriosas que nadie le entiende. Siga. El que profetiza, en cambio, esto es lo hermoso, da a los demás firmeza, da firmeza, aliento, aliento, y consuelo. Y consuelo. ¿No es eso lo que estamos recibiendo hoy? El que habla en lenguas, se fortalece a sí mismo. Ahí está. Yo soy más grande que el Papa, y más papista que el Papa, porque el Papa no lo he visto hablando en lengua, yo así, Salamamay, 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 Salamamay. Si Dios le ha regalado el don de lengua, no es para que presuma de él, no es para que se crea superior a los demás, no. Es para que crezca usted espiritualmente, y si tiene algún mensaje que Dios quiera darle a la comunidad, habiendo alguien que lo interprete, lo use. ¿Me captaron la idea, verdad? No es que digan ahora, el cura toro estaba diciendo que no existía el don de lenguas. Yo quedo grabado para que no digan que yo dije otra cosa. ¿Verdad? Sigue. ¿Qué pasó? El que habla en lengua se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. El profeta edifica a la iglesia. Eso es mejor. Yo nunca he hablado en lenguas, y no le pido a Dios hablar en lenguas. De verdad que no. Si bien es el don, lo recibo. Nunca. Pero ¿sabe qué sí le pido a Dios? Que me entienda todo aquel a quien yo le predique. Eso sí le pido a Dios. Y hasta los protestantes me entienden. Tan así que me entienden, que como me entienden clarito, me insultan. ¿Por qué me insultan? Porque no tienen cómo refutarme lo que les digo. Y otros se convierten. Sigue. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas. Me alegraría. Eso es un don de Dios. Está bien. No podemos negar que es un don de Dios. Siga. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Ah, eso sí me gustaría más. Siga. Es mucho mejor tener profetas quien hable... Que quien hable en lenguas. Siga. A no ser que haya quien las interprete. Ahí sí. Ahí sí. Cuando hay alguien quien las interprete, ahí sí. Ahí sí. Sigue. Y así toda la iglesia saque provecho. En castellano, usted lo puede leer en la casa porque no hay más tiempo. Dice Pablo, resumiendo, dice, si usted tiene el don de lengua y no hay quien la interprete, use el don de lengua en su cuarto. Y si hay quien la interprete, úsela en la comunidad y que el que lo interprete, diga lo que estaba diciendo. Y si quiere que es mentira, terminenlo de leer ustedes en la casa porque aquí no tenemos tiempo. Pero, gracias por su pregunta. ¿Eso? Siervo inútil, he hecho simplemente lo que tenía que hacer. He sembrado la semilla y confío en que tú la harás crecer. Y la harás crecer en los hermanos que estuvieron aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos. a quienes deseo e imploro de ti tu bendición abundante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!